Siete minutos, del segundo tiempo va, el conjunto tres pero contra el arco, quedarse en la calle 60 para conseguir el tercero bien en el centro de Tampario, ¡choy está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de gimnasia, Gonzalo Choy González! Vino al centro por parte de Ariel García, ejecutado de manera magistral y entre el punto del penal y el vértice de la derecha en esa diagonal imaginaria apareció el anticipo en la tensiva y de cabeza de Gonzalo Choy González para cambiar totalmente la trayectoria del balón, para meterla contra el ángulo superior izquierdo del arquero Capo Grosso y de esta manera al minuto ocho del segundo tiempo gimnasia conseguir a través de Choy González el tanto de la tranquilidad para comenzar a liquidar la historia en este día viernes gimnasia se pone tres a cero arriba en el marcador con una interesante postura en esta pelota detenida Gonzalo Choy González de cabeza marca el tercero gimnasia tres, deportivo Marlos cero asunto concluido para mí en 67.18 ocho minutos de la parte final muy buena victoria del equipo de Troglio